Hoy en día hay muchas maneras de ganar dinero en internet, demasiadas. Apuesto que no conocían esta, miren. Por ejemplo, un músico que compone su propia música, digamos música instrumental, música como para televisión, música como para comerciales, ¿sí? La hace en su propia casa, tiene sus propios equipos, listo, la graba, la edita y se la regala a YouTube. YouTube. YouTube hace lo mismo. YouTube se la regala a creadores de contenido que hagan videos. Gente que hace videos y necesita música en esos videos. Entonces, cuando esas personas empiezan a promocionar estos videos, las suben en YouTube y empiezan a obtener ingresos de los videos porque YouTube le paga a la gente que hace contenido, también le paga al que hizo la música. Entonces, YouTube le dice que va a tener que compartir, va a tener que compartir el dinero con el que hizo la música. La música que usted está usando es de alguien. Entonces, la subió, esa persona la subió a YouTube y ahora usted la está utilizando y usted está generando ingresos a través de YouTube. Entonces, YouTube le va a pagar parte de los ingresos a esa persona que realizó la música. Y así se puede hacer con muchas cosas. Con fotografías, por ejemplo, si ustedes son fotógrafos, pueden también vender sus fotografías para que los usen otras personas. Si hacen videos, videos genéricos que pueda utilizar la gente a la hora de crear sus propios videos, pequeños clips que ustedes hagan, también los pueden monetizar. Hoy hay muchas maneras de monetizar su conocimiento, su trabajo sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que firmar contratos, nada. Ustedes simplemente hacen su contenido, lo suben y cuando las personas lo necesiten, lo van a utilizar y cuando esas personas se lo pueden comprar directamente. Pero cuando esas personas de pronto generen ingresos con ese material que ustedes hicieron, seguramente también ustedes pueden ganar. Así que miren la oportunidad que existe hoy en Internet.